¿Cómo puede ser que el gobierno quiera que mi salario tenga menos poder adquisitivo, que mis ahorros valgan menos, que suban los precios? Bueno, tú has dicho una razón, la primera es, por supuesto, porque licúa el endeudamiento de un agente que pesa muchísimo en la economía pero no produce nada, que es el gobierno. En este directo, exploraremos las diferencias económicas entre Europa y Estados Unidos, centrándonos en los déficits fiscales y la brecha de crecimiento, productividad. Analizaremos estrategias fiscales, deuda pública, y razones detrás de las disparidades económicas. Descubre cómo estas diferencias afectan a ciudadanos y empresas, y participa con tus preguntas. Únete a nosotros para entender mejor los desafíos económicos que enfrentan estas dos potencias. Para ello en este directo que dirigirá Daniel Baeza nos acompañará Daniel Lacalle.